Comencé con las palabras de honestidad, hace la diferencia. Quiero informarles que este gabinete va a desarrollar una firme política de lucha contra la corrupción, vamos a mantener esta política que plantea el presidente, no vamos a consolidar o a permitir ningún acto de corrupción y vamos a firmemente rechazarlos, procesarlos, condenarlos y hacer que efectivamente la función pública sea una realidad desde el punto de vista de la transparencia, desde la probidad y desde la honestidad que reclama el presidente Humala para todos los funcionarios del Estado. Y en ese sentido vamos a exigir no solamente a las entidades del gobierno central, sino también a las entidades de los gobiernos regionales y gobiernos locales que actúan de manera transparente. Veremos la forma de crear una autoridad nacional de transparencia para el país para exigir que todas las entidades de gobierno puedan cumplir con los mandatos de transparencia a efectos de poder lograr las metas que buscamos en el ámbito de honestidad. Muchas gracias.